Bueno chicos, pues empezó la competición, primer día en el World Car Classic, y como podéis ver, este es un espectro de infierno. Tenemos rachadas ahora mismo de 60 km por hora de aire, ya hemos orbeado la zona, ¿vale? Hemos estado en el puerto, y hemos estado un poquito sobre el puerto, y tenemos muy poca profundidad, ¿vale? Hemos, como máximo, un metro, aunque veáis que estamos en un rayón, ¿vale? Y en el video, porque ya llegamos a unos 400 metros, que nos encontramos en un gran área de 100 metros de mario, o sea, no llegamos a una manera de gran aire en este video, porque ya, bueno, lo que estamos explicando sobre Petro y Petro, en que yo creo que no lo tengo en el puerto, ¿vale? Otra de las cosas que hay en el puerto es que, bueno, hay que disfrutar con la pesca, es la cantidad de algas, hay muchísimas, o sea, pensábamos que ahí va a haber muchas zonas limpias, porque así me necesitas las lenguas de algas, pero una vez que te metes con la barca y la solda, vemos que hay otro tipo de algas un poco más bajas, ¿vale?, que la de esta la solda, o sea, 20% de puestos, pero ahora creo que hemos encontrado algunas zonas calentias, pero, como sabéis, que hay muchas zonas limpias, ahora mismo estamos pescando con 5 bañas, si, 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 parece ahí, hay dos aquí en las piquetas y tres en el triple. Hemos optado por no meter la seta, por si tenemos alguna pillada hoy con el aire, no las temas muy feas, y, bueno, pues, no hemos llegado en las líneas, tampoco, como he dicho, hay muchos sitios para meterlas en caña, porque no hay muchas zonas limpias, entonces, bueno, muchas veces hemos tenido un poco a la barca, pero hemos hecho muchas cañas de mala manera, porque hoy hemos acostumbrado a decir una decisión entre los tres, la caña menos, pues, el asegurarnos en una picada, poder no tener líos y sacar la entera más fácilmente. Así que nada, estoy viendo el tiempo, como está, estamos empapados, y vamos a... Ya, hace un frío aquí, yo no sé qué es España, pero aquí es una locura. Para los siguientes días pone agua, pero no va a hacer tanto aire como hoy, por lo que podemos soltear mejor la zona, y, bueno, las cañas de mejor manera. Pero otra de las cosas que también estamos teniendo problemas, es hacer tanto aire, se les pegan grandes manchas de alga del fondo, claro, evidentemente vienen hacia donde estamos nosotros, por lo que nos cogen las líneas, y la barra con toda la altura, tenemos que volver a echar las cañas, y, bueno, algunos te echaréis, bueno, poner, treza, eh, promos traseros, levantar las cañas, lo hemos intentado, pero claro, depende siempre de donde pase una mancha, ya, al final treza o flota un poco, ya la va a poner, por lo que, bueno, si hay alguna mancha más, y nos cogen las líneas, entonces, un día, un día, un día, un día, un día, un día durar, así que nada, chicos, vamos a ver cómo, vamos a terminar de noche, así que hay como, ahí deben de quedar, vamos, chicos, venga, tenemos informados, chao, chao,